Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Bueno, le damos la bienvenida a María Paula Zacarías. ¿Cómo estás? Hola, María Inés. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de escucharte, de conversar con vos. Tanto escucharte en la radio, tanto de leerte. Finalmente, bueno, conversar así en la radio. Un gusto. Un gusto enorme. Quería que nos cuentes un poco, la verdad, por el libro que ya va a cumplir un año que sacaste, que nos habla un poco del panorama del arte en Argentina. Sí. Contar un poquito cómo fue que elegiste, para contar el panorama del arte, estos determinados artículos, con tanto que has escrito. ¿Cómo fue que elegiste? Porque debe de ser bastante complicado. Bueno, la elección la hicimos junto con mis editoras, Eugenia Rodeiro y Victoria Blanco, del sello India, que ya fueron las que editaron esta publicación. Y lo que buscamos fueron los artículos que crearan como un mapa del arte en el país. Yo había estado viajando mucho, había estado haciendo notas como muy genéricas, muy de tendencia, de observar el panorama, como la foto más grande, tratando de ver qué era lo que estaba pasando. Y, bueno, encontramos que en los últimos años había bastantes artículos que daban idea tanto de la vida de los artistas como de las nuevas formas de gestión del arte, qué pasaba en los museos, qué pasaba en la ciudad con los circuitos del arte. Y así, bueno, llegamos a 25 notas que te cuento que están por ampliarse, porque en breve vamos a sacar el libro en papel, por fin. Bien, bien. Y ahí van a ser seguro más de 30 las notas que entren, ¿no? Tratando de que no pierdan actualidad, pero que sigan siendo una postal del arte argentino de estos años. Claro. Y del año pasado a este, ahora que estás pensando en sacar la versión papel y capaz de agregar algunas cosas, ¿qué notaste que podrías incluir o que cambió, si cambió algo? Sí, bueno, por ejemplo, las notas del Distrito Sur o de Villa Crespo obviamente tienen nuevos vecinos, porque esos barrios siguen creciendo, o sea que ahora tienen que actualizarlas, ¿no? Después de los museos que siguen generando búsquedas de cómo acercarse al público, qué más. Bueno, temas que me interesaron a mí, que por ahí son muy puntuales, ¿no? Como las familias de artistas, cómo se transmite el arte de generación en generación. Llegué a encontrar una familia de cuatro integrantes de diferentes generaciones reunidas en una foto, la familia de Teresa Pereda y su madre y sus hijas y sus nietas. Bueno, esa es una nota muy linda que también quiero incluir. O me metí también en temas como el robo, las falsificaciones, investigaciones que surgieron a partir de noticias de este año y que yo profundicé. Y que me parece que vale la pena incluir, ¿no? Seguro. Este tema que nombrás de las falsificaciones es un tema apasionante, ¿no? Que se ha hablado mucho y se han hecho historias, ¿no? ¿Hasta qué punto la falsificación es una falsificación o es una nueva obra también en un punto? Tal cual, tal cual. Sí, incluso me haces acordar de un artista, que ahora no me va a venir el apecido medio griego, que su obra es copiar obra. No es una copista maravillosa que la conocí. Si buscamos la información de la muestra Casa Tomada, en la Casa del Bicentenario, va a aparecer en su nombre una pintora que se dedica a la copia, ¿no? Impresionante. Sí, y cuenta justamente cómo se conoce a sí misma a través de la copia del estilo del otro va apareciendo su propio estilo y cómo es fácil de reconocerse a sí misma en ese ejercicio, ¿no? Es muy, muy apasionante. Sí, sí. Y bueno, y toda esta nueva mirada de lo que es el arte hoy y de cómo los artistas van siendo sus propios gestores y van generando cosas totalmente diferentes a lo que eran años atrás, ¿no es cierto? Que pasa a ser gestores y a armar cooperativas y armar estos grupos donde se trabajan en conjunto y separado y colectivos. O sea, es como mucho más, una interacción mucho más importante cada vez. Claro, seguro. Y cómo se están organizando estos pequeños microemprendimientos en redes que hace que se potencien, ¿no? Hay un artículo que también voy a incluir, habla de esta aspiración al arte en el territorio argentino completo, no solo en Buenos Aires, ¿no? Expandir la escena del arte que sea federal, lograr esa utopía de que el arte sea federal, que hoy francamente no lo es. No. Pero cómo sí se van logrando cambios importantes a través de esta formación de redes entre microemprendimientos o autogestionados que se van uniendo y van formando redes de residencias, redes de espacios, redes de galerías, ferias que se organizan en, por ejemplo, la de Córdoba o la que surgió este año en Rosario. Hay como una... Esa es una tendencia también muy fuerte que veo como una vuelta de tuerca esto de la autogestión, ¿no? Que era abrir el taller para diferentes usos sociales. Sí. Ahora estos espacios se están agrupando y están logrando un cambio mayor, me parece. Sí. Sí. Y cómo no solo se abre el taller, sino se abre la casa, ¿no? Muchas veces. Claro, porque muchas veces la casa es el taller. Exacto, exacto. Es que no es fácil. Es bastante difícil ser artista hoy en Argentina, que tiene un mercadito tan chiquito, es muy complicado. De hecho, la mayoría de los artistas, por lo menos que yo conozco, no viven gracias al arte. O sea, respiran gracias al arte, pero viven gracias a otra actividad. Oficios terrestres. Claro, claro. Y generalmente, bueno, la docencia es uno de ellos, ¿no? Y es el clásico, es el clásico. Pero yo creo que van apareciendo nuevas salidas, ¿no? Para los artistas. Así como hablábamos de esto de enredarse en el sentido de formar redes. También meterse en las redes es una nueva tendencia que da resultados, ¿no? Hay artistas que me cuentan el caso de un pintor cordobés que vendió una obra a Australia porque la vieron en Facebook, ¿no? Claro. Uno por ahí piensa, el artista medio que descree de las redes sociales, pero realmente es una herramienta que no hay que desdeñar porque permiten conectarte con el mundo y salir de la dependencia de este pequeño y mezquino mercado que tenemos, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil. Yo, en general, con los artistas que hablo al aire, les pregunto, bueno, pasanos una página para que aquel que no te conoce, que quiera mirar tu obra, y en general las páginas no están actualizadas. Es lo que en general me dicen. Y mira, es tal, pero no está actualizada. Y bueno, hay que manejar muchas cosas en este mundo de hoy, más allá del arte, para poder trabajar del arte, ¿no? Claro, porque una página web siempre necesita un especialista que la mantenga, pero por ahí un Instagram, un Facebook, cualquiera puede actualizarlo. Sí, un blog. Y lo puede manejar solo, y eso es un blog. Claro. Podría ser una forma de independizarse y poder mantenerse en conexión, ¿no? Seguro. Y cuéntame, María Paula, ya, más allá de... Hola. Hola, sí. ¿Me escuchás? Ay, perdón, que se me... ¿Está bien? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, ¿me escuchás? Ahí está, ahí está. Ahí estamos, seguimos en contacto, entonces. Sí. Te decía, bueno, más allá del libro en sí, me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia del contacto permanente, de conversar con artistas, qué es lo que más te interesa, que bueno, que después termina en este libro, pero que vos permanentemente estás en el mundo del arte y estás en contacto con galeristas, con artistas, qué es lo que más te atrae de esto y qué es lo que más te atrae de esto y qué es lo que te llena más a vos. Y a mí me... bueno, yo soy periodista, o sea, que a mí lo que me gusta es ir, mirar, preguntar, preguntar, después escribir, ¿no? Sí. Y después escribir sobre ellos es un placer enorme, ¿no? Claro. Leer, leer me encanta y mirar obras y es como que realmente soy una agradecida a la vida de tener este trabajo, este oficio. De todas maneras, viste que el arte también está politizado muchas veces, ¿no? Y es política a veces. Siempre, sí, siempre hay una... detrás de toda obra hay una mirada política sobre la vida, que puede ser darle la espalda a la vida política y esa es una postura, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. También me interesa eso, ¿no? Me interesa mucho. Me interesa personalmente la política, la vida del país, la vida de la sociedad y cómo eso se refleja en las obras de arte me parece apasionante. Por ahí siempre es mucho más fácil verlo en artistas de otros países o, no sé, de otros tiempos, ¿no? Si vamos a ver la muestra que está ahora en Malva con los artistas mexicanos, es muy fácil verlo y vamos a prueba la semana que viene y vamos a entender perfectamente lo que quiere decir Awewey sobre la situación del mundo, ¿no? Pero también descubrir eso en nuestros artistas más cercanos, más contemporáneos, más locales, es un gran desafío y a mí me interesa mucho. Bien. Bueno, María Paula, el futuro libro en papel, ¿tenés idea para cuándo? ¿O todavía está muy en proceso? No, yo creo que el año que viene va a salir y junto con un libro también de entrevistas artistas, así que va a ser un tomo doble. Y seguramente también verá a la luz un libro que vengo haciéndose muchos años, que es Las memorias de Guillermo Rux, así que el año que viene va a haber muchas novedades editoriales. ¿Qué año el año que viene? Sí, sí, sí. Son libros que vengo haciendo hace 10 años, ¿no? Pero bueno, justo convergen todos en el mismo año para ver el papel. Así que estoy muy entusiasmada generando todos esos proyectos. Qué divino, qué emoción. Bueno, que así sea y que lo disfrutes muchísimo y lo disfrutaremos nosotros también. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo enorme. Un abrazo y a tu audiencia también. Muchas gracias. Besito, adiós. Un beso, adiós. Era María Paula Zacarías, periodista.